A pesar de los esfuerzos de las autoridades municipales de Navojoa para revivir el río Mayo, lamentablemente se perdió la batalla contra el cáncer, como es denominada la presencia de plagas en la Alameda. En sí, todos los álamos de la área de convivencia familiar se encuentran afectados, solamente que unos tienen unas partes secas y otros están secos en su totalidad. Estamos trabajando ahorita en retirar las partes que representan un riesgo para la ciudadanía, ya que estas ramas son ramas que llegan a pesar incluso hasta más de dos toneladas y pues sería una desgracia que se desprendiera una rama de estas y cayera sobre algún ciudadano, sobre algún vehículo. Por ello, las autoridades decidieron talar alrededor del 50% de la zona afectada, lo cual causó indignación por parte de vecinos, mientras que otros simplemente aprovecharon para sacar leña. De que la gente tiene indignación por lo que está viendo, entonces las autoridades ojalá hicieran un revoque de la manera de trozar los árboles, que los trozaban más alto, más bien, pues así una cosa más bien. La Dirección de Ecología se comprometió a reforestar con siete árboles por cada álamo talado a mediados del próximo mes de marzo. Sin embargo, hay quienes sospechan de una posible venta ilegal de madera por parte de las autoridades. Con imágenes de Jesús Moreno para Meganoticias, Luis Alfredo Robles.